El principal evento de moda en Ibiza está a punto de comenzar. Adlib Ibiza Fashion Show celebra su 52 aniversario entre los días 9 y 10 de junio de 2023. Este año su lema es Sora Baisa y con él quiere reunir a las mejores celebridades de la moda. Todo para promocionar y dar valor a esa famosa moda ibizenca. El viernes 9 de junio estará dedicado a esos jóvenes creativos y diseñadores. Se enfrentarán al concurso Futur Adlib a las 8 de la tarde en el Paseig de la Mar de San Antonio. Por otro lado, la gran pasarela Adlib tendrá su cita el sábado 10 de junio a las 8 y media de la tarde en el recinto ferial de Ibiza. La entrada es totalmente gratuita hasta completar el aforo de nada más y nada menos que 1.500 personas. Los grandes expertos de la moda estarán esos días 9 y 10 de junio para relucir lo mejor de la moda española. Además, esta cita se retransmitirá en directo por la televisión de Ibiza y Formentera para que nadie se lo pierda. Con Grupo Mambo Villa Mercedes como patrocinador oficial y la colaboración de Hard Rock Hotel Ibiza y Frutos Secos Ibiza, entre otros, Edatv está encantada de poder asistir a este evento y apoyar, como no, la moda española e Ibizenca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!